...una lucha, diríamos así, en contra de las injusticias, en contra de alguna parte empresarial que no esté cumpliendo sus obligaciones, etc. Pero en definitiva, tampoco ha limitado el Presidente de la República a definir a quienes no cumplan la ley. Para decir, ustedes no cumplen, y ustedes que sí cumplen, a ustedes los voy a apoyar. Eso sería, ¿qué va a pasar en el futuro? Sería la pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro con la actitud del Estado, del Presidente que administra el Estado, con los empresarios? Y sobre todo con los empresarios que cumplan las leyes, y que tengan una obligación, un compromiso, la responsabilidad con la sociedad. Seguirá confrontando, seguirá generalizando y descalificando a todos los empresarios, y poniéndole dificultades a los empresarios. Bueno, la página web pregunta y se responde. Por eso dije, me llama la atención, y conviene ponerle acá suficiente tiempo a esto para el debate, análisis, la suficiente atención. Dice la pregunta, ¿por qué antes el gobierno confrontaba y ahora propone incentivos? Le repito, esta pregunta pudo haberla hecho cualquier periodista, cualquier empresario. ¿Cómo es que ahora el gobierno va a incentivar a los productores? Si ha venido confrontando a los productores. La pregunta, repito, dice, ¿por qué antes el gobierno confrontaba y ahora propone incentivos? Lo dice el mismo ministerio, le pregunta. Bueno, ellos se responden. Dice, tres años ha tomado el gobierno para poner la casa en orden, terminar con abusos. Una vez logrado aquello, las reglas claras que se han venido definiendo deben formalizarse. Es decir, que la respuesta que nos da el gobierno y el ministerio es que los tres años, ya son tres años y medio, de confrontación han servido para ordenar la casa. Bien, asumamos que la casa ya está ordenada y que ahora viene la inversión, porque ya las reglas del juego están formalizadas. Vamos al análisis, finalmente. La primera pregunta que yo planteo. Cualquier conclusión positiva, media positiva, media negativa o negativa de este código, la producción, de la lectura puntual de su texto, debe de preguntar o de respondernos, hacernos la pregunta y respondernos. Aquel inversionista que ya se desencantó, que decidió no venir al Ecuador durante tres años y medio, ¿con este código estará dispuesto a venir al país? ¿Confiará en que las reglas del juego no solo van a estar claras, sino que se van a respetar, que no se van a modificar en el futuro? Hasta allí no más la pregunta. Yo creo que hay una grave tarea en la que ojalá todos los ecuatorianos nos empeñáramos. Si ya el gobierno se compromete a terminar la confrontación, si el gobierno se compromete no solo a fijar las reglas claras allá en la Asamblea Nacional, la Ministra de Producción debería respondernos qué o cuál es la actitud del gobierno ante esta redacción de la Ley de Tierras. Cuando hay voces que hablan de la redistribución de tierras, de la compra o de la venta forzada de la propiedad, esto es lo que queda allí pendiente, cuando inclusive no se incluye a la empresa grande. Supongamos que quisiera venir acá al país, una gran empresa productora agrícola que necesite tener más de 500 hectáreas para que realmente sea competitiva contra haciendas, contra empresas agroindustriales de los países del primer mundo o de otros países en Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de Chile, y que digan yo voy a Ecuador porque allá puedo invertir en mil, dos mil, tres mil hectáreas para que mi empresa sea productiva. Si la empresa grande no tiene incentivo, y en la Ley de Tierras, por ejemplo, no se respetaría tal posición. Ojalá que por lo menos la empresa pequeña, la de 25 hectáreas, y la mediana hasta 500 hectáreas, si es que esa ley se la aprueba así, que llegue a ser más productiva que una empresa de mil y dos mil hectáreas, lo cual tecnológicamente, por lo menos hasta la fecha, no es posible, por economía de escala. Y es esto en donde todavía resta sentarnos realmente a discutir. Todas estas buenas iniciativas tienen ese componente de la apertura real, de controlar, es cierto, de poner las leyes, de castigar al empresario que no cumpla la ley. Pero cuando se le pone la limitación, dice Eduardo Peña, da la impresión acá en este espíritu, inmerso en este texto, que hay desconfianza en el empresario. Voy a resumir lo positivo. Esta ley reconoce la importancia de la inversión privada. Reconoce que la inversión estatal tiene sus límites. Segundo, que no debe existir confrontación, que a partir de la fecha con este código parece que todo va a ser cordialidad, cooperación entre el gobierno y los empresarios. Tercero, reconoce la necesidad de las reglas claras, lo está diciendo. Pero repetimos y le agregamos, no solo debe ser clara, sino permanente, segura, a cinco o diez años, que no se cambien las reglas del juego. Cuarto, limita el papel del Estado a el apoyo que debe crear para el empresario. Positivo, bien intencionado. Lo negativo, mantiene esa ideología antimercado, antiempresa grande y en definitiva anticapital. Inclusive hay una frase que alguien la introdujo y está allí también como regla del juego. Dice, la reciente crisis financiera global capitalista, es decir, ya la margina a la capitalista, ha obligado a múltiples cuestionamientos sobre los límites del mercado y de la autorregulación. ¿Qué nos está diciendo? Que el mercado debe ser limitado y que el Estado debe regular al mercado. Habrá inversionista nacional extranjero que traiga sus capitales a un mercado con restricciones, con controles estatales. Hay que controlar, repito, aquel que no cumpla la ley. Pero cuando hay otros países que atraen a la inversión extranjera, e inclusive a la inversión ecuatoriana, con total apoyo, e inclusive en algunos aspectos, hasta con descuentos, eliminaciones de aranceles, cero arancel, acá en el Ecuador se mantendrá la protección de la producción nacional a través de aranceles. Y esto es lo que queda pendiente por discutirse si una ley que tiene limitaciones anti-mercado, anti-gran empresa, aunque sea positivo y aunque sea bien intencionada de que se busque repartir la riqueza, veremos si es que se aprueba así, si realmente es un incentivo para la gran inversión. Vamos al corte comercial. Gracias. 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 Gracias.